Música Brutal Grab, TNC, Picunche, LCD, un tag de luz en la pared Rap crudo, como en el norte, tag desea Que enseña tu ubicación a una buena chica, sea Por mientras le enseñaré a dibujar su tag En la cara de Don Graphic, con un graffiti Aprender a sus primeros trazos, lazos de verdad Increíble ver en la pared la destreza de un escritor que destroza La estética de la ciudad, uniforme clásica, en básica Dibújate tus vacaciones Y en la escuela de la calle insultaste autorizadas Con ilegales dibujos y anotaciones Con falta, retratas, tu nombre de batalla En una muralla y destacas sobre la paca ciudad con tu raya Cuatro armas, una lata, DJ, vinilo, raya Vivo y gira en las tablas y un MC, vomita, paya Como vomita, picuncha y su popa Por la noche no se echan pintura y en la mañana una nueva obra sobra Como modular contra informaciones, pintura, acciones Praia en mano, rebeldía, estama Manifiesta tu rabia con protesta a la muralla Fuck up, don't stop, check it, pon raya Dale pintura, esta cruda, dura, nube, gris Pinta un distinto escenario con un... Manifiesta tu rabia con protesta a la muralla Fuck up, don't stop, check it, pon raya Dale pintura, esta cruda, dura, nube, gris Pinta un distinto escenario con un... Contesta como Zack de la Rocha A un Paco brindale una roca Píntale la ropa, cíntale la boca Con sticker y de pique trota Y escuchen bien que no nos para ni King Kong Si no me creen, pregúntenle a Vicunches Que un flop en el mejor muro vomitan Tip-stop para dar forma al stencil Hip-hop, las paredes gritan Mercado, una obra de gato cerca del cielo Complejo de gato, tiene este maleducado rapero Aquel que no tiene pinta, se la polera con tinta Zapatera, nunca supo lo que pintar era Manifiesta tu rabia con protesta a la muralla